Mi nombre es Rodolfo de la Pica, soy el encargado de entrenar a los pensores de verano. Estoy en este año, ya vengo a cumplir más o menos 200 partidos dirigiendo el partido. Nosotros por el hecho de que el famoso promedio, porque el año anterior habíamos salido cuarto y habíamos clasificado para la final. Pero el promedio no nos dio por las malas campañas anteriores y tuvimos que descender. Y ahí quedó como una llaga que había que curar, porque era la primera vez en mi carrera que me pasaba una cosa de esas. Si bien no había sido directamente, pero indirectamente había participado del descenso. Y bueno, hablamos con los jugadores y a todos les pasaba lo mismo, todos tenían la misma sensación. la sensación de tener una revancha. Nos quedamos, por suerte sucedió, volvimos a poner el equipo en la B, curamos la llaga, que es una de las cosas más importantes, y hemos tenido una gran alegría. Tuvimos la valla menos vencida del campeonato y hemos tenido la segunda delantera más goleadora. Así que los números han sido fuertes. Solo ocho goles en contra. El hecho de haber hecho el 70% de los puntos, que es un porcentaje elevadísimo en un torneo. Lo que pasa es que como los equipos que venían atrás también hicieron buenas campañas, hasta el último partido no se notaba la definición de quién era el campeón, pero los números indican que la campaña fue muy buena. La ventaja fue que el 70-80% del plantel se quedó. Entonces ya nos conocíamos de haber estado todo el año juntos, habíamos marcado las pautas, y empezamos a incorporar a algunos jugadores, y siempre hablamos de lo mismo. Nos dijimos que la única manera de hacer un buen equipo era hacer un buen grupo. Y de eso se trató en la pretemporada, en los primeros siete meses. Y hemos armado un grupo fuerte, un grupo que tenía claro qué es lo que jugaba, y además con jugador de experiencia. Casi todos los jugadores habían salido campeones en algún equipo. Solo los defensores de Belgrano nunca habían salido campeones. Y el hecho de tener jugadores, y además a nosotros nos pasó lo mismo, los entrenadores también habíamos salido campeones en otros lados. Habíamos jugado cosas importantes. Y eso en el momento de la ansiedad, en el momento de las definiciones, tiene mucho problema. Uno por ahí se acuerda más de las caídas. Cuando el equipo perdió un partido y empató el otro, y ahí nos sentimos el golpe. Porque de haber estado a cinco puntos de ventaja, aparecimos prácticamente un punto abajo. Y ahí pensamos que se complicaba, pero el equipo donde más fuerza sacó, volvió a ganar, volvió a estar. Y volvió a sumar los puntos que sumó. El equipo fue muy solidario, supo lo que jugaba. Y después que tuvimos buenos jugadores. Sin buenos jugadores no se puede hacer nada. El club acompañó, los dirigentes se acompañaron. Acá toda la gente que trabajó alrededor del equipo, médicos, masajistas, los profesores. Todo el mundo concientizado de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando todas esas cosas se unen y el público desde afuera apoya, es el estado ideal como para que algo pase. ¡Gracias!